Mi amor En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Oversale, que bonita eres, calles de oro, madre cristal Oversale, que bonita eres, calles de oro, madre cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, madre cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, madre cristal Oversale, que bonita eres, calles de oro, madre cristal Música Música Te movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Por esta ley que ahorita eres, calles de oro más de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro más de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro más de cristal Por esta ley que ahorita eres, calles de oro más de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro más de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro más de cristal Por esta ley que ahorita eres, calles de oro más de cristal